El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, planteó al gobierno federal crear una comisión binacional junto con el gobierno de Estados Unidos para repatriar los bienes de Joaquín el Chapo Guzmán. La fortuna del narcotraficante podría ascender a los 14 mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se contempla aumentar el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina Premium de 11.13% a 18.89%. La dependencia federal precisó que del 20 al 26 de julio los automovilistas pagarán 3.29 pesos por litro por concepto de IEPS. El Instituto Nacional de Antropología e Historia prevé reclutar a por lo menos 800 jóvenes para incorporarlos a las tareas de cuidado y rescate de zonas arqueológicas del país, informó el director general del organismo Diego Prieto Hernández. Ya se ha distribuido el 80% de los libros de texto gratuitos de preescolar y primaria, informó Antonio Mesa Estrada, director general de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, quien aseguró que en este momento ya no hay problemas en la producción de los ejemplares, luego de que la impresión inició con retraso de cinco meses. ¡Gracias!